Juntos por un invierno más seguro. Campaña Invierno Natales 2019. Proteja sus instalaciones de agua y gas por las bajas temperaturas. Realice mantención de caños en calentadores, principalmente en combustión lenta. No descongele nunca las cañerías con fuego. Las puede reventar o generar un incendio. Mantenga limpio y despejada de escarcha y nieve el frontis de su hogar, lugar de trabajo y local comercial. Estas son algunas simples recomendaciones que nos harán más llevadero este invierno. No olvides nuestro Fono Emergencias 800-560-300. Campaña Invierno Natales 2019. Natales, ilustre municipalidad. Juntos por un invierno más seguro. Aquí y ahora, Viento Sur Comunicaciones presenta el trabajo periodístico más completo de Última Esperanza. Viento Sur Noticias Central. Todo, todo lo sabrás ahora y en voz de los protagonistas. Viento Sur Noticias Central. Con la conducción del comunicador Luis España. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Noticias de Viento Sur Comunicaciones para este día, martes 9 de julio. Le invitamos a revisar de inmediato los titulares. Importante programa 4 a 7 desarrollado por la Municipalidad de Natales, junto a Junaed y Cerna Mej, dio término en su primera etapa de este año. Mayor de Carabineros da a conocer las actividades realizadas el fin de semana pasado, y además informa de los hechos delictuales ocurridos el fin de semana en la provincia de Última Esperanza. Muy interesante muestra fotográfica se encuentra abierta a la comunidad en el Espacio Cultural Costanera durante todo el mes de julio. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones. En el Centro de Negocios Cercotec de Natales, se firmó convenio con la Municipalidad de Torres del Paine. En esta ocasión estuvo presente la directora regional Soledad Solo de Saldívar y el alcalde de Torres del Paine, Roberto Cárdenas Silva. Más detalles en la nota. El lunes 8 de julio, en dependencia del Centro de Negocios Cercotec de Natales, la directora regional Soledad Solo de Saldívar y el alcalde de la comuna de Torres del Paine, firmaron un convenio de cooperación entre ambas entidades, con el fin de que los emprendedores de dicha comuna utilicen los servicios e instalaciones del Centro de Negocios Cercotec en Natales y puedan potenciar y capacitarse los distintos modelos de negocios que tengan por hacer o que ya estén haciendo o trabajando en ellos. En la oportunidad, la directora regional Soledad Solo de Saldívar destacó lo siguiente. Bueno, la verdad es que hoy día hicimos la firma del convenio de colaboración entre la Municipalidad de Torres del Paine. Agradecer al alcalde por haberse acercado a nosotros a Cercotec. Un gran alelo. Hoy día dimos un tremendo paso. Poder tener esta alianza, este convenio de colaboración significa poder llegar a lugares tan aislados como es Torres del Paine en este caso y poder tener todo lo que es fomento productivo, que las personas puedan participar de tanto las capacitaciones, talleres que tenemos en nuestro Centro de Negocios Cercotec y por supuesto postular a todas las líneas de financiamiento que tenemos como servicio de cooperación técnica. La verdad que es un tremendo avance, como les comentaba recién, y el tema de descentralizar, como nos ha pedido nuestro Presidente de la República, Sebastián Piñera, es lo que estamos llevando a cabo en este minuto. Así que nosotros como servicio queremos llegar a todo Magallanes y aquí estamos presentes y hoy día lo hemos demostrado con este gran paso que hemos dado con esta alianza en conjunto con nuestro alcalde de Torres del Paine, don Roberto Cárdenas. Así que muy feliz por lo que hemos hoy día ejecutado, celebrado que es este convenio de colaboración. Actividades físicas, recreativas y culturales presenta el programa 4-7 de la Municipalidad Junaeb y Cernamex para nuestra comuna. Este programa beneficia especialmente a familias y sus hijos e hijas. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. En las dependencias de la Escuela Capitán Juan Ladrillero se efectuó la ceremonia de cierre del primer semestre del programa 4-7 de 2019, ejecutado en nuestra comuna en virtud de un convenio suscrito entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y la Ilustre Municipalidad de Natales. El programa 4-7 incorpora el enfoque de género en su quehacer, visibilizando las brechas y discriminaciones que las mujeres viven en el acceso y permanencia en el mundo laboral. Entendiendo el impacto del cuidado infantil y la permanencia de sus hijos e hijas al interior del establecimiento educacional, luego de su jornada escolar, como una oportunidad para mantener y profundizar su autonomía económica, Alfredo Alderete Flores, alcalde protocolar de nuestra comuna, destacó este programa liderado por el municipio local. Sí, bueno, hoy día aquí en la Escuela Juan de Ladrillero se da término al primer semestre del programa 4-7, donde realmente la municipalidad tiene convenio con la Junaev y con CENAMED, lo cual realmente es importante porque nosotros como autoridades estamos preocupados de los niños. sabemos que los padres hoy día tienen trabajo, trabajan hasta las 18, 19 horas y realmente los niños quedan un poco desamparados en la casa. Y con este programa los papás pueden estar muy tranquilos porque los niños están aquí en el colegio, están trabajando con los monitores, están estudiando y eso es lo importante, hay una preocupación hacia ellos y eso permite que el papá pueda realizar un buen trabajo, estar tranquilo porque sabe que sus niños están bien. Bueno, este es un programa que se hizo especialmente para las madres y ya los padres, porque hay padres igual que realmente se quedan con sus hijos y como se dice para que estén en cuanto a la equidad de género, entonces se preocupó en eso para que las madres trabajen tranquilos, ya sea el género que sea, es para que trabajen tranquilos y puedan sus hijos también integrarlo ellos a que se desarrollen mejor. Porque con la mamá faltándole, entonces los chicos a veces quedan en atraso y para eso se hizo este programa y la municipalidad se preocupa casi en la mayoría de los programas que tenían, pero este se hizo también conjuntamente en los ayudas a la Junaed, ayuda a la gobernación CERNAMEC y todo, para que pueda salir, surgir un buen, sepa un buen programa. Este programa busca propiciar que niños y niñas se encuentren en un espacio seguro luego de la jornada escolar, donde además reciben apoyo pedagógico, organización de sus actividades escolares, participación de talleres lúdicos, recreativos y educativos, como arte, actividad física, vida saludable, entre otros. Una de las monitoras de este programa es Laura Rivera, quien detalló en qué consisten estos talleres. Los talleres principales son de arte y cultura, psicomotricidad, educación física y todo lo que tenga que ver con recreación y lúdico, más que nada, porque trabajamos tres monitores a cargo, que es Jessica Monací, profesora de educación física, especialista también en atletismo y el profesor José Luis Barría, que él está a cargo de la actividad de arte y psicomotricidad y yo, quien les habla, Laura Rivera, folclor y encargada coordinadora también. Recordar que este programa se reanuda el día 29 de julio, de vuelta de las vacaciones de invierno. El pasado viernes se inauguró la exposición fotográfica Ojos que ven, corazón que siente, organizada por la fotógrafa Bárbara Cárcamo, la agrupación Down Natales 21 y la colaboración de la Corporación de la Cultura, Arte y Patrimonio de la Municipalidad de Natales. La exposición estará abierta al público durante todo el mes de julio en el Espacio Cultural Costanera. El pasado viernes 5 de julio se inauguró la exposición fotográfica de la profesional de la fotografía Bárbara Cárcamo. La profesional destacó el trabajo de los niños de la organización Natales 21 como hermoso, donde los niños mostraron todo el amor que sienten y entregan a diario a quienes los rodean en las fotos que logran exponer, siendo la inclusión el mensaje final de esta muestra fotográfica. En la ocasión, la gobernadora de la provincia de Última Esperanza, Ana Mayorga Bamonde, destacó de la actividad lo siguiente. Esta es una hermosa muestra fotográfica que ha trabajado Natales 21, en conjunto con la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio de Puerto Natales, y también con la profesional Bárbara Cárcamo, que ha mostrado también otra faceta de nuestros niños, de la agrupación Natales 21, y donde también está puesto el recuerdo, el corazón de EMA, que fue una parte activa y muy importante, no solo de nuestra comunidad, sino que también de Natales 21. Por lo tanto, hoy día invito a la comunidad a ser parte de esta muestra fotográfica. Nosotros, como Gobernación Provincial y como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, estamos acompañando a esta agrupación para que ellos puedan ocupar su sede, y también hoy día con este proyecto social, donde aprovecho de agradecer a los consejeros regionales de nuestra provincia, primero, Jamie Warner, Nito Valentino Soto, y al Gobierno Regional, por habernos aprobado este proyecto social, que lo que busca es trabajar con Natales 21, con diferentes áreas, con diferentes profesionales, para colocarlos al servicio de los niños y de sus familias. Así que viene un camino largo, vamos a seguir recorriendo este camino con ellos, y decirle a la comunidad que aquí, en esta muestra fotográfica, está plasmado todo lo que realmente son estos niños, son puro amor, pura entrega, y la verdad es que hay que venir y visitar esta hermosa muestra. También el presidente de la agrupación Natales 21, Luis España Vargas, agradeció a la profesional de la fotografía por realizar tan lindo trabajo con sus niños, y destacó el compromiso de la máxima autoría provincial, la gobernadora Ana Mayor Gabamonde, por los proyectos adjudicados para mejorar la calidad de vida de los niños. Tengo que comenzar agradeciendo a Bárbara Cárcamo, que es la fotógrafa que precisamente nos planteó la idea de fotografiar a nuestros hijos, con la intención, ella, absolutamente, de crear una actividad que signifique inclusión, que signifique mostrar a la comunidad, a nuestros hijos e hijas, tal como son en momentos cotidianos, como los que se ven en estas fotografías. Esa fue la primera idea, digamos, de Bárbara, y la cual nosotros recogimos con mucho cariño, en realidad, y agradecimiento. Nos faltan siempre profesionales a nuestros hijos, sobre todo los que nacen con síndrome de Down, que requieren de un apoyo inmediato, de esta atención temprana que se llama, pero también los más adultos requieren de talleres, de prepararlos para la vida de adultos, ¿no? Hablamos de trabajo, de algún tipo de trabajo, y quizás por allí vaya un poco también este proyecto, como también el poder reforzar algunos aspectos de educación, sobre todo para nuestros hijos, reforzar la lectura, reforzar el habla que les cuesta tanto a nuestros hijos, y que requieren de apoyo de profesionales, por ejemplo. La muestra se encontrará activa en el Espacio Cultural Costanera todo el mes de julio, para que la comunidad pueda visitarla, y es de carácter gratuito. Importante actividad realizó la principal autoridad provincial, gobernadora Ana Mayorga Bahamonde, las que vamos a conocer en la siguiente nota, además del resumen policial entregado por la Segunda Comisaría de Carabineros de nuestra ciudad. El pasado fin de semana se realizaron importantes actividades de carácter educativa para la comunidad, dirigida por la principal autoridad provincial, la gobernadora Ana Mayorga Bahamonde, junto a Carabineros de Chile y la PDI. Además, el mayor de Carabineros destacó los hechos ocurridos este fin de semana. Buenos días. Bueno, este fin de semana en Puerto Natales se realizaron distintas actividades que estuvieron encabezadas por la gobernadora de nuestra provincia, con la participación de Carabineros y también de la Policía de Investigaciones, donde tuvimos la oportunidad de participar en una actividad de puerta a puerta, donde a varios vecinos en un sector de nuestra ciudad se les dieron recomendaciones para, obviamente, hacer denuncias seguras en forma anónima, como campaña principalmente para que podamos denunciar hechos de los que potencialmente tengamos información y que sean de carácter de delito. Por otra parte, también puedo señalar de que durante el fin de semana, específicamente en la madrugada del día de ayer, se registraron algunos incidentes asociados principalmente a personas que fueron detenidas por lesiones provocadas con arma blanca, a razón de lo cual estas personas fueron detenidas y uno de ellos fue puesto a disposición del Ministerio Público y, obviamente, pasó a control de detención hoy día en la mañana. También en la madrugada de hoy logramos un detenido por violencia intrafamiliar que fue detenido en la vía pública, el cual también pasó a la audiencia de control de detención hoy día en la mañana. Y, finalmente, también se registró durante la madrugada del día de ayer una situación con un conductor menor de A que, al conducir el vehículo a exceso de velocidad, perdió el control de este y impactó un vehículo que se encontraba estacionado y, posteriormente, detuvo su marcha en el cierre perimetral de una casa ubicada en calle Cahuéscar. A razón de esto, carabinero adoptó procedimientos y, obviamente, se concretó la detención de este menor de A. Bueno, que nos encontramos en pleno invierno. Es importante recalcar que, lamentablemente, se nos han producido algunas situaciones que suele ser común que nosotros las estemos normalizando. Yo creo que no corresponde. O sea, de que alguien esté manejando sin licencia, que alguien esté conduciendo bajo la influencia del alcohol o que a alguna persona le ceda un vehículo a un menor de A son cosas que no corresponden y que nos ponen en riesgo a todas las personas. Por lo tanto, invito a toda la comunidad que sea un ente fiscalizador, que nos ayude a hacer nuestro trabajo y que, obviamente, entre todos podemos hacer de nuestro común un lugar más seguro y más lindo para vivir. No se aleje de nuestra sintonía. Vamos a hacer una breve pausa y ya estamos de regreso con más informaciones. Juntos por un invierno más seguro Campaña Invierno Natales 2019 Cuídate de los cambios de temperaturas Abrígate bien antes de salir Ante resfríos o enfermedades respiratorias Nunca olvides que, al estornudar o toser, debes cubrir tu boca con el antebrazo. Eso es más seguro e higiénico. Evite la humedad en sus ropas y cama. Ventile periódicamente su hogar. Estas son algunas simples recomendaciones que nos harán más llevadero este invierno. No olvides nuestro Fono Emergencias 800-560-300 Campaña Invierno Natales 2019 Natales, Ilustre Municipalidad Juntos por un invierno más seguro Como es habitual en Viento Azul Comunicaciones pasamos a conocer la entrevista ¿Qué tal? Muy buenas noches Como ya es habitual, ya tenemos un entrevistado en esta oportunidad de estar con nosotros la primera autoridad regional en este caso el Intendente Fernández Quizá un gusto de saludar al señor Intendente Muy buenas noches Hola, buenas noches Un gusto de estar acá en Viento Azul Comunicaciones Bueno, señor Intendente quizá tuvo la oportunidad de reunirse con un empresario, en este caso de Busur ante el accidente que ocurrió hace unos días atrás y una propuesta, una idea que tenía el empresario en este caso Natalino No sé qué reunión tuve ¿Cuál fue el que te enoje esa reunión? Sí, la semana pasada fue a mi oficina Don Carlos Silva para conversar del lamentable accidente que tuvo uno de los buses de su empresa que todos conocemos cuál fue el desenlace de eso y dentro de la conversación él planteaba una inquietud que tiene que es que se aborde una segunda franja de camino para tener doble vía hacia Puerto Natales Como yo le explicaba este es un anhelo yo sé que de aquí, de mucha gente de Natales que se piensa que con eso podríamos evitar muchos de los accidentes que tenemos hoy día en la ruta pero hay que hacer todo un estudio que obras públicas en todo caso ya está desarrollando algunas iniciativas al respecto de hace un par de años atrás entonces yo creo que es un punto que vamos a tener que ir abordando en algún momento hoy día hay que ser bien honestos la mayoría de nuestras rutas en la región ya cuentan con pavimento por lo tanto en un tiempo no muy lejano yo creo que va a ser esto factible ir abordando esto de hacer una segunda franja de pavimento Correcto, alto tráfico también especialmente en la temporada estival si te comienza el turismo bastante buses y transporte de camiones Bueno, yo creo que ahí tocó un punto importante el turismo va en alza todos los años en la región por lo tanto tenemos un mayor tráfico de vehículos y eso también va a ir dando más pauta a que sea más factible poder realizar este tipo de inversiones y también si bien en el invierno tenemos accidentes que son a lo mejor un poco más espectaculares porque se involucran buses o vehículos de más alto tonelaje pero en el verano la cantidad de accidentes que tenemos con los turistas que arriendan vehículos también no deja de ser importante También Bueno, cambiando de tema señor Intendente la visita de hoy día a Puerto Natal es donde visitó un par de obras como por ejemplo la costanera de nuestra ciudad la parte norte Sí, bueno, estuvimos visitando la parte norte de la costanera viendo cómo van avanzando las obras porque tal como lo explicaba la remodelación de la costanera es una de las obras importantes que queremos dejar como legado del presidente Sebastián Piñera en su mandato así que tenemos que ir viendo cómo se va desarrollando esto además el alcalde de Paredes también está muy preocupado de ir hermoseando su comuna y esta es una acción bastante importante Claro, correcto ¿Esta es la primera parte de esta...? Sí, justamente esta es la primera parte de tres etapas que se van a realizar Correcto Y otra obra importante y en este caso ya un poco más alejado de nuestra ciudad la parte rural que es la electrificación de la parte de Puerto Prats Bueno, yo creo que la electrificación de Puerto Prats es una obra muy significativa porque nos permite ir dándole mejor calidad de vida a nuestros habitantes de la ruralidad en este caso, ¿no es cierto? Esta localidad de Puerto Prats hoy día que cuenten con electricidad ya les cambia la vida pueden tener otro tipo de actividades no es lo mismo que estar dependiendo de un generador que va a funcionar un par de horas así que creo que eso es esto ir subiendo la calidad de vida de las personas que también es una de las cosas que el presidente Piñera tiene dentro de su plan de gobierno ¿no es cierto? Ir levantando el estándar de vida de la ruralidad Correcto Así como ya lo fue la Villa Cerro Castillo y que ya cuenta con electrificación durante las 24 horas Bueno, claro tal como usted lo dice hoy día las habitantes de la Villa Cerro Castillo tienen una calidad de vida muy distinta a la que tenían hace un año y medio o dos años atrás donde tenían que estar dependiendo de un generador que les abastecía luz no turno las 24 horas del día entonces hoy día con la línea que va desde Puerto Natales y les lleva la electricidad además la gente que está en el camino también puede acceder a tener esto luz eléctrica y eso también permite ir desarrollando otro tipo de actividades Ok Bueno, también dentro de las obras que usted pudo visitar también está la obra importante de un club mítico aquí en Puerto Natales como es el Club Deportivo Natales Bueno, sí conversábamos en la mañana el Club Deportivo Natales es un antiguo club de aquí de la ciudad ¿no es cierto? muy querido en la provincia y era un anhelo poder contar con estas nuevas obras de su sede social yo creo que vamos avanzando bastante bien así que también hay que agradecerle al Consejo Regional que fueron los que dispusieron de los fondos y tuvieron la voluntad política de ayudar a este club Correcto y bueno y siguiendo con las obras que usted puede visitar también está la obra de la sede Graci Paz ¿cierto? que está ubicada ahí en Avenida España un poco más allá del Rodo Diario Así es bueno ahí esto pudimos ver e inaugurar esta obra es un centro social para esta comunidad de Graci Paz que era bastante anhelado por ellos yo creo que es un centro social que también como decía antes fue financiado por el Consejo Regional y cuenta con materiales y toda la infraestructura de primera calidad o sea tiene escenario tiene los materiales para hacer sus actividades así que yo creo que tiene un nivel muy alto un estándar grande así que en la parte social que va a ayudar mucho en este caso o sea obviamente yo creo que esa comunidad hoy día va a tener un lugar de primer nivel para poder realizar todas sus actividades bueno señor Intendente también quizá una obra que está en pendiente que desean mucho los natalinos como también ha luchado mucho nuestra primera autoridad comunal como el alcalde Fernando Paredes que es la avenida Última Esperanza la tan anhelada Última Esperanza como para poder terminar esta circunparación de la entrada a Puerto Natales sí bueno la avenida Última Esperanza como usted lo dice es un anhelo no solo del alcalde aquí la gobernadora también ha estado pujando por eso el alcalde como dueño de casa obviamente y yo también creo que es importante que Natales como ha ido creciendo cuente con otra entrada a la ciudad o sea hoy día tenemos un solo acceso principal a la ciudad pavimentado hay otras vueltas que se pueden dar pero sí es importante poder contar con eso y en eso estamos trabajando estamos viendo con el Ministerio de Desarrollo Social cómo destrabamos algunos problemas que hay porque de repente la vara con que nos miden para dar la rentabilidad social es la misma de localidades más grandes y obviamente que en estas comunidades más pequeñas los números son distintos claro correcto y bueno y una obra también que está que es con respecto a lo que es ya bueno ya pronto vamos a tener lo que es el combustible que hay en nuestro primer aeródromo de nuestra ciudad sí bueno yo creo que eso es también un logro un hito importante que se ha logrado tener que contar con combustible en el aeropuerto anoche escuchaba las noticias digamos del nivel central y hablaban que la aerolínea Sky ya se comprometió que en noviembre va a empezar a volar hacia Puerto Natales por lo tanto creo que es una noticia muy importante y que se debe a esta gestión que hizo tanto el alcalde como la gobernadora a nivel central y con las aerolíneas para poder contar con un aeropuerto que pueda ser operativo ojalá que lo tengamos operando los 365 días del año así es bueno ya la parte final señor intendente quizás ahí le dejamos la cámara abierta para que quizás unas palabras a toda la comunidad de Natalina que lo está escuchando y viendo hasta ahora bueno yo quisiera dejarle un saludo a la comunidad de Puerto Natales y de toda la provincia de Última Esperanza que se sigan desarrollando y sigan trabajando en sus actividades y también una recomendación cuando tengan que viajar sobre todo en esta época del año hacia Punta Arena que por favor tomen las precauciones necesarias para conducir en el camino hoy día veíamos que hay tramos que están con escarcha otros tramos están secos vialidad hace su trabajo esparce sal pasar la niveladora pero no siempre es suficiente las temperaturas juegan malas pasadas entonces creo que hay que ser bastante previsor y tener mucha precaución cuando uno conduce ok ahí está la entrevista con la primera autoridad regional don José Fernández Dublo que está de visita en nuestra ciudad y hasta aquí llegamos y ponemos punto final a esta entrevista aquí en Viento Sur Comunicaciones tengan ustedes muy buenas noches en cuanto a informaciones ha quedado al día con todo el acontecer provincial y en la voz de sus protagonistas esto ha sido Viento Sur Noticias fue una producción del departamento de prensa de Viento Sur Comunicaciones lo ves lo escuchas lo vives lo vives buenas noches Viento Sur Noticias Juntos por un invierno más seguro Campaña Invierno Natales 2019 sobre escarcha recuerda que la distancia de frenado se duplica recuerda siempre manejar con precaución y a la defensiva respeta los peatones en invierno usa luces todo el día si va a viajar infórmese sobre el estado de las rutas con nuestros adultos mayores ayúdales a despejar su frontis de escarcha y nieve mira a tu alrededor pueden necesitar tu ayuda en la vía pública a cruzar la calle o ingresar a algún lugar eso no solo en invierno debe ser siempre estas son algunas simples recomendaciones que nos harán más llevadero este invierno no olvides nuestro Fono Emergencias 800-560-300 Campaña Invierno Natales 2019 Natales Ilustre Municipalidad Juntos por un invierno más seguro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!